Hey amigos, está todo el mundo mandándome este video, que me dibujaron, así que vamos a ver qué onda, cómo fue. Puede haber salido muy bien o muy mal esto, no sé, a ver. Quiero decir que arrancó bien con los ojos, chinos. A ver, a ver, a ver. Tiene pinta que dibuja una banda. ¿24 horas de trabajo un día entero le llegó a dibujarme? Hey, gracias hermano. Qué grande, qué dedicación, eh. Viene muy bien, quiero decir. A ver. El final te sorprenderá. Ok, dijo que el final nos va a sorprender. Vamos a ver cómo queda al final, a ver. Estas cosas me dan ansiedad a mí, viste, que tarda así como... Igual estamos viendo en unos segundos y él tardó un día en hacerlo, pobre, así que... Pero ya quiero ver el resultado final, a ver cómo quedó. A ver. Últimos detalles. Últimos detalles. A ver. ¡Oh! Qué talento, bro. Te felicito, que vio increíble. Te felicito, que vio increíble.